Back from the dead No tenía video para hoy Me fui a una fiesta Me puse a ver el Super Bowl Y no Ya no me dio tiempo de grabar otra cosa Desde el sábado fui a jugar americano Domingo fui con mis amigos Me pasé todo el domingo con mis amigos El viernes Escuela O sea, todo viernes, sábado, domingo Lo tuve ocupado yo el lunes Este, pues Esto lo estoy grabando a las 3 de la mañana Ahora México Porque estuve pensando que grabar, que grabar, que grabar Y pues dije esto Bueno chicos, lo más importante es que tengo un nuevo clan Fraigo, no duras ni un puto mes en un clan No sé chicos Sé que hace como unas dos semanas Acabo de traer un video con que tenía un nuevo clan Y 666 Pero me tiraron a quedarme en un clan comunidad Me tiraron a quedarme Entrar a un clan guiri Fraigo, ¿cómo logras entrar a un clan guiri? Si eres muy noob Algunos dirán no Nunca sabrás si eres noob o pro Si no lo intentas hacer Si no intentas llegar a ese, a ese nivel A ese nivel Nunca sabrás El gore así que el que no arriesga no gana Yo arriesgué Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no entrar a un clan guiri? Apunté una vara muy alta Que se ve que podía llegar O no podía llegar Una moneda al aire Pero lo logré Les dejaron al fondo una partida De la que estoy jugando yo solito Así, pum 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 Con el tag El clan se llama Ahora espérame Silent Enemy Cop Silent Enemy Es guiri, sí Gran Fraigo Pero ¿Eres líder? ¿Eres esto? No, no soy líder Soy un miembro Algunos me dicen Fraigo Compartir el servidor por algunos lados Fraigo Hazme test Fraigo Déjame entrar al clan Chicos, ya no depende de mí Sino de De otro De otro líder O sea Créanme que Pues yo le debo al líder El de que hace el test Es el test Pero Si ustedes quieren Hacer test Les dejaré el link En la descripción Del server Estamos a punto de llegar A los mil miembros Así es que Si gustan este Unirte del video Se lo bajan en el link En la descripción Gracias por Los líderes Que me dejaron entrar al clan Me visité Y bueno chicos Estaré trayendo contenido Del clan Nos vemos en la próxima Muchas gracias Y que se cuiden Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!